Necesitamos muchísimo más, ¿no? 5.400 millones de pesos es lo que es el presupuesto que tenemos proyectado con los datos de Provincia de Buenos Aires. Lamentablemente se ha caído nuevamente el CUD. Por otro año hemos caído CUD, o sea, eso significa que se ha caído coparticipación y recursos para el 9 de julio. Un dato para entender un poco la realidad, ¿no? Cuando asumí el 10 de diciembre de 2015, el CUD y la coparticipación de la ciudadano de julio era de 0.396 y para el año 2023 vamos a tener en un 0.347. ¿Por qué se pierde ese porcentaje? Porque no hay manera de no perder, porque el sistema es un mal sistema, es un sistema creo que perverso, que castiga sobremanera a todos los municipios que no tienen hospitales municipales y que hacen una buena política de prevención de salud, pero la prevención de salud no paga. Lo que se paga es la cama caliente, lo que se paga es la internación, que va en contraprestación a cualquier política de salud exitosa, que es la prevención. Nosotros podemos atender, nosotros desde las salas municipales atendemos más del 75% de todas las que son las consultas en consultorios, pero eso no paga, la provincia no paga, lo que paga es muy poquito. Ahora, como tenemos dos hospitales municipales con 10 camas cada una, que es el hospital de Uriñá y el hospital de Quiroga, se hace muy difícil, absolutamente competir con hospitales municipales. Y como el objeto de la ley de coparticipación es pagar por camas, donde además hay una deficiencia en la auditoría de lo que se presenta en los municipios por cada cama que presente, las internaciones que se presentan, bueno, no hay manera de que esto siga sucediendo. Bien, hubo tiempo suficiente, ¿no? Desde la visita que hizo acá el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que le planteamos en la conferencia, bueno, la necesidad de cambiar ese índice. ¿Usted considera que es solo política o, bueno, tal vez afecte demasiado las finanzas de la provincia? ¿Por qué cree que no aceptan esto, estos cambios? A ver, esto no es una cuestión de este gobierno provincial, esto es una cuestión de hace muchísimos gobiernos provinciales que han pasado. A ver, desde la reforma de la Constitución del año 1994, la provincia de Buenos Aires es la provincia que menos, menos ha avanzado en todo el país en lo que es una reforma de la Constitución, en lo que es una reforma de la ley orgánica municipal, que es una reforma en definitiva de mayor autonomía y regionalización de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Si no se cambia la ley orgánica municipal, si no se empieza a discutir fuertemente la ley de coparticipación, eso es lo que sucede. Ten en cuenta esto, Adriana, de cada 100 pesos que recauda la provincia de Buenos Aires, solo, solo coparticipa en los 135 municipios que conforman la provincia de Buenos Aires, 16. Y de esos 16, a la ciudad de Nueve de Julio, le llegan 34 centavos, de cada 100 pesos que los bonaerenses aportamos, que los nuevejulienses aportamos. O sea, de cada 100, llegan a Nueve de Julio, 34 centavos. No hay manera. Intentente, bueno, más allá de esto y esto que usted está exponiendo, que es una realidad, ¿qué proyección de trabajo plantea para el año 23 en el distrito de Nueve de Julio como obras o objetivos a alcanzar? Bueno, a ver, la verdad que nuestra gestión en estos 7 años se ha caracterizado de lo que ha sido la obra pública y creciendo en equipamiento. Hemos comprado 6 hectáreas de tierra, hemos hecho edificios nuevos, hemos, a ver, desde la nueva Secretaría de Desarrollo y Desarrollo Comunitario y Salud, desde la ampliación del SIC, donde le hemos devuelto espacio a la Escuela 30, desde la puesta en valor, que hemos terminado en el museo, desde la puesta en valor a lo que hizo Jefatura Digital, bueno, lo que es la compra de San Cayetano. Bueno, a ver, si uno evalúa en 7 años el aumento y el patrimonial del partido de Nueve de Julio, ha sido enorme, gracias a Dios. Y lo hemos podido sostener, pese a una baja de coparticipación, porque la baja de coparticipación, por eso te mencionaba, Sirriaco, que nosotros arrancamos con 0,39, pero todos lo saben, sacando dos años, que uno hemos crecido 0,6 y el otro, por pandemia, no se tocó, en 7 años, 5 años, hemos perdido coparticipación. Por eso esto no es una cuestión de echarle culpa al gobierno, de turno, ni al ex gobierno de la desgobernadora María Eugenia Vidal, porque también hemos perdido coparticipación ahí, ni a este gobierno del gobernador Axel Tuchiló. Esto es una cuestión netamente de que los legisladores y que haya una voluntad política muy fuerte de cambiar la ley de coparticipación. Y hay una discusión un poco de fondo, de absolutamente todo esto, que es la discusión un poco de lo que, de la tremenda provincia que tenemos, y es tremendamente heterogénea, la heterogeneidad que hay en el conurbano, con el interior y viceversa. Bien, Intendente, otro tema que está relacionado con el campo, el 9 de julio entró en emergencia agropecuaria, ¿qué puede hablarnos al respecto? Sí, no, nada, se ha hecho todos los trabajos pertinentes, sabemos cómo ha pegado la sequía a todo nuestro sector productivo, le hemos solicitado a la provincia de Buenos Aires, se han hecho todos desde la Secretaría de Producción y la Secretaría de Gobierno, hemos hecho todo con la Sociedad Rural del 9 de julio, con todas las entidades que conforman, hicimos un par de reuniones, se documentó absolutamente todo, y se ha enviado a la provincia de Buenos Aires para que entienda la situación de sequía que se ha vivido en estos tiempos. ¿El productor afectado cómo tiene que ser ahora? Ahora se trae la documentación a la municipalidad, la municipalidad la envía a la provincia de Buenos Aires para que la provincia de Buenos Aires dictamine el porcentaje. Bien, Intendente, otro tema que está relacionado con los empleados municipales, bueno, han cobrado el sueldo correspondiente y también el aguinaldo en el día de hoy. No, se ha cobrado en el día de hoy, en el día de ayer, pese a que fue feriado nacional, un feriado nacional, la verdad, que no ha complicado la existencia, no solamente del Estado municipal, sino del sector comercial, del sector industrial, que se ha dictaminado, lamentablemente, a las 20 horas. Es muy difícil para un Estado municipal reacomodar los servicios que a las 20 horas te avisen por un tiempo oficial que hay un feriado nacional para el otro día, porque hay servicios esenciales que tenemos que reorganizar y hacerlo, bueno, fue bastante complejo para el sector comercial, que es una semana tremendamente importante para el sector comercial, porque estamos en la semana previa a lo que es Navidad, bueno, y al sector productivo, que necesitamos producir para generar mayores divisas. Bueno, los que han optado por seguir abiertos, ese día el costo laboral se le ha duplicado por dos, y eso es algo que... Y la verdad que, bueno, es hermoso celebrar esta tremenda y feliz noticia de que somos campeones mundiales, pero la verdad que era muy poquito los que tenían la suerte de asistir a la ceremonia. Así que creemos que no estamos de acuerdo con este decreto de feriado nacional, obviamente. Bueno, pero le hemos pedido a Recursos Humanos, a Tesorería, a Hacienda, que vengan para liquidar, para la liquidación del SAC, para que en el día de hoy todos los empleados municipales estuvieran cobrando. Estamos en una situación financiera y económica realmente preocupante. Bueno, le hemos solicitado a la Provincia de Buenos Aires un auxilio financiero. Es el segundo auxilio financiero que le pido a la Provincia de Buenos Aires. El primero fue cuando asumí, el de diciembre del 2015, que no teníamos plata ni para pagar sueldos ni a Guinaldo. Y este es el segundo auxilio financiero que le pedí a la Provincia de Buenos Aires, porque, bueno, sí teníamos para Guinaldo, pero no llegamos con el sueldo. Y le hemos pedido hace 20 días un auxilio financiero a la Provincia de Buenos Aires para que nos ayude para pagar sueldo en tiempo y como corresponde para este mes. ¿Se descarta entonces un bono de fin de año para empleados? No, no se descarta. Estamos tratando de ver cuánto es el auxilio financiero que nos envía la Provincia. Y, bueno, estamos también viendo cómo se comporta la coparticipación de acá al 31. Esto, por ahí, pienso esto, ¿no? ¿Se está relacionando junto con los tres sindicatos de representantes en el municipio? Sí, sí, estamos en conversación permanente. La intención es, bueno, es un poco como todo, ¿no? A ver, los bonos, cada vez que hemos entregado un bono era porque la situación económica financiera en un municipio la tenía. Pero, bueno, obviamente que muchas veces se transforman en derechos y es muy difícil sacarlo. Entendemos la necesidad del año de todos los centros municipales y estamos tratando de hacer el máximo esfuerzo como para ir hablando con los tres sindicatos para ver si se puede o no se puede. A diferencia de otros años, cuando se podía, lo hacíamos con gusto y este año estamos en una situación más compleja, pero eso no significa que lo hemos descartado tampoco. ¡Gracias! ¡Gracias!